Joel Fernández Mora asumió recientemente la presidencia del Club de Leones de San Isidro de El General, con 80 años de edad y 50 a formar parte de la organización. Espera asumir nuevamente este reto con responsabilidad. Por la pandemia la organización tiene que hacer sus reuniones virtuales, pero espera que pronto eso cambie. Por mi mente pasan demasiadas cosas por hacer. Una de las más difíciles ahora es la reconstrucción, digo yo, le llamo así, de nuestra organización de tal manera que la pandemia nos ha destrozado, de tal manera que no nos ha permitido hacer nuestras reuniones como normalmente lo hacíamos, que nos reuníamos dos veces en una casa y dos veces en la oficina, pero ahora la situación prácticamente nos desarmó y únicamente es a través del sistema tecnológico que nos podemos ver y hablar y plantear nuestras cosas y nuestras inquietudes. Tengo la fe que en esta administración eso termine pronto y poder retomar todo lo que hacíamos antes con las actividades nuestras de reunirnos como lo hacíamos y trabajar como lo hacíamos. El Club de Leones sigue trabajando en pro de las personas que más lo necesitan, entregando diarios, sillas de ruedas, anteojos y otros. Siempre somos gestores de buenas noticias para contarle a usted y contarle a mi amado pueblo que en este periodo tan negro de la pandemia se lograron reunir cerca de cuatro millones de colores en actividades que hizo el club, repartiendo alimentos, repartiendo camas, repartiendo sillas de ruedas, repartiendo andaveras, entregando anteojos, entregando recetas para la vista, entregando glucómetros, atendiendo muchas necesidades de familias que han estado muy, muy, muy remal. Y gracias al entusiasmo y al carisma y al trabajo de cada uno de nuestros compañeros es que se ha logrado que este año sea fructífero. Fernández espera que la población lo siga apoyando para seguir llevando más ayuda a las familias que lo necesitan. A nivel de Costa Rica es el mejor club que hay, ¿verdad? Es bastante bonito decirlo y echarse un poquillo de aguilla a la boca diciendo eso, pero es relazante y fuera, ¿verdad? Hay muchas organizaciones desquebrajadas, hay muchas organizaciones que no están teniendo en este momento la hegemonía que necesitan, mientras que nosotros a distancia y por la vía del teléfono estamos trabajando inmensamente, todos, todos, todos los compañeros. El Club de Leones se mantiene en acción.